La reina te conocí, me enamoré de ti Y empecé hasta a bailar así, así pegadito Haciendo travesuras en lo oscurito Tú y yo solito en un rinconcito Tropical y caribeño, es el ritmo del momento Pa' que te pongas contenta, báilalo y no pierdas tiempo Tropical y caribeño, es el ritmo del momento Pa' que te pongas contenta, báilalo y no pierdas tiempo Tropical, 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 yo te voy a llevar Allá a la esquinita del mar, ya verás que te va a gustar Tropical, 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 yo te voy a llevar Allá a la esquinita del mar, ya verás que te va a gustar Siempre con tus besos vuelvo a nacer Bailando en la playa hasta el amanecer Para sentir el aroma de tu piel Morena, báilame, enamorame Voy a seguir, ya no pienso parar Lo que siento por ti no se comparará No deja de fluir, es como un manantial De agua y está dulce, un amor real Tropical y caribeño, es el ritmo del momento Pa' que te pongas contenta, báilalo y no pierdas tiempo Tropical y caribeño, es el ritmo del momento Pa' que te pongas contenta, báilalo y no pierdas tiempo Es que en basurto se vive mejor Arrimo el pescado y arroz de coco La gente la huya, las champetas se formó el pololo Mi vale por favor, un agua de panela Boom, con un toque de limón Es que en basurto se vive mejor La buseta, el esparri, tronco de calor Mi vale por favor, un agua de panela Boom, con un toque de limón Es que en basurto se vive mejor Con la buseta, el esparri, tronco de calor Tropical y caribeño, es el ritmo del momento Pa' que te pongas contenta, báilalo y no pierdas tiempo Tropical y caribeño, es el ritmo del momento Pa' que te pongas contenta, báilalo y no pierdas tiempo Llegó Félix Candela, es el de la gozadera que te quema Esta es la nueva era del Caribe Dímelo, IFO